Los primeros tres meses de embarazo son buenísimos De muchísimas dudas, de muchísimos replanteos De muchísima información, pero es hermoso Como hombre, a mí por ejemplo lo primero que me pasó es esas cosas de sentir No me sé, quería solo, voy a criar un nene o una nena Imposible, ¿me entendés? Y no te ponen a pensar cómo te criaba tu viejo, cómo tu abuelo lo criaba tu papá Te ponen a pensar un montón de cosas y empezás a buscar referente en todos lados Para decir, che, ¿dónde yo? ¿Cómo estoy haciendo esto? O voy a ser bueno, ¿me entendés? Empezás a leer libros, empezás a googlear cosas ¿Cómo ser un buen padre? Esas cosas tienen que nacer, uno se tiene que preparar para eso Y ni hablar del mambazón que es para la mujer, ¿no? Porque hay días que se levanta para el ojete, con toda la razón del mundo Porque tiene un quilombazón, hormonal, psíquico, físico Que creo que por ahí nosotros los hombres tenemos que hacer el aguante No tenemos que... ¡Ay, qué densa que estás vos, che! ¡Ay, qué hormonada! Sí, maestro, tiene una vida adentro, es un montón Muy bien, boludo Este güey se entendió todo Los primeros tres meses tienen esa cosita de que Todavía no estás muy convencido de que hay un nene adentro Hay como muchos cambios En el caso del hombre psíquico y de la mujer físico Sentís las pataditas, la panza no es grande Y eso por ahí te distrae un poco Pero cuando haces la primera ecografía Que lo ve y decís ¡Eso fue un polvo! Que lo mirás que es nada Le verás algo como para saber Y no, hay una cosita chiquita Por ahí es un poquito difícil armarse de pases Pero hay que entender que lo que le está pasando a la mujer en ese momento Es uno de los procesos más fuertes e invasivos del mundo Que una persona te crezca adentro Porque no sabés si es un dolor de panza Tenés un dolor de nene adentro, boludo Así, un montón Podés decir, me duele la panza No, es un crío y que tiene que crecer así, más o menos, adentro tuyo ¿Me entendés? Porque hay un montón de aplicaciones que dicen Hoy es una semillita Pasa una semana Hoy es un frijol Yo no tengo muy claro lo que es un frijol Podés decir, hoy es un poroto La semana que viene es una uva Yo por ahí como una uva y digo Estoy comiendo la bendimía Me estoy comiendo la bendición, pa Por eso hay que entenderla a la mujer en ese sentido Y acompañarla Si pasa por ahí que una en un punto Si no tiene un buen diálogo con la pareja Se transforma en el rival Lejos de ser el rival Tiene que ser el compañero Tu rival, tu compañero Es esa ya Yo entiendo que la filista es la madre y está bien Pero le toca en la panza Porque nadie le toca el huevo al padre también Arrancan los consejos de todo el mundo El primero No va a dormir nunca más en tu vida Y nos turnaremos Un rato lo hará la madre Un rato lo hará el padre Dormir diferente Tiene un chico, culiao Prepárate para los antojos de la madre Porque son todo el tiempo y a cualquier hora No vamos a discutir Que tienen hambre cada dos horas Y se pueden comer un toro Pero bueno, es normal Porque digamos Estás comiendo por dos, pa Ando, yo ando para comprar pañales Y si, me voy a generar una stock de pañales Para que me vayan subiendo Ya los tengo Total cagaba, caga seguro Hago un acopio de pañales ¿Me entiendes? Y después con respecto al sexo Hay dos escuelas diferentes Los que dicen que no va a culiar nunca más en la vida Y los que te la va a pasar culiar Igualmente yo me quiero ver Cuando tenga la panza azul y enorme A ver si me le animo ahí, eh Pues yo soy un convencido que el proceso del embarazo Hay que vivirlo con felicidad Con muchísimas ganas Porque es algo que no se va a vivir nunca más Y sobre todo la primera vez Así que hay que disfrutarlo Y transitar ese hermoso camino Del ser que está viniendo Oh, que abuso voy a ser padre, culiao Que me rellora, monos